Estuve investigando un poco de dónde viene ese dicho, y bueno, la más cercana dicen que es en el box, en el box cuando los están peleándose así, pues el que uno está ya a punto de sangrar y ya que ya no puede más, el coach o el preparador físico lo que hace para rendirse es aventar la toalla. Entonces, según esto, viene de ahí la frase, pero eso no es importante. Lo importante es que entendamos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Y es que tirar la toalla es una señal de rendirse. Ahora, rendirse es muy común. Es más, estoy seguro que todos los que estamos aquí nos hemos rendido en algún momento de nuestras vidas, o en alguna situación, o en alguna adversidad, o en algún problema que está pasando en este momento, a lo mejor usted ya dijo, ya me rindo. A lo mejor usted ya se rindió con sus hijos. Dicen, ya no puedo con mis hijos. Y se rindió por completo y hasta usa el, ya Dios, te los encargo a ti. O a lo mejor ya se rindió con su esposo, con su esposa. A lo mejor los hijos ya se rindieron con sus papás. También puede pasar, hermanos, no crean que los hijos somos los únicos malos. A lo que voy con todo esto es que hay momentos en los que ya no podemos más. De hecho, hay algo que siempre se dice, es un mensaje muy motivador, muy inspirador, y es un mensaje que constantemente lo estamos escuchando, incluso hasta hay canciones, hay películas con este nombre, y es jamás te rindas, o nunca te rindas. Y suena súper bonito, suena súper padre, suena como lo que necesitamos escuchar siempre, que alguien nos esté diciendo, jamás te rindas. Ahora, el problema de este mensaje es que está muy alejado de la realidad, porque, siendo honestos, hay veces en los que un jamás te rindas no pudiera ser lo suficiente para poder continuar. Y quiero que, de alguna manera, nosotros entendamos que la persistencia es lo único que te hace obtener lo que deseas o lo que Dios tiene para ti. Más que rendirte, más que decir jamás te rindas, mejor sé persistente, sé fiel, sé fiel a las promesas de Dios, sé fiel a lo que Dios ya te dijo, y créame que eso es más todavía trascendental que otra cosa. Si somos honestos, en muchas ocasiones nos hemos rendido, por alguna u otra razón. Ahora, rendirse no es una acción, rendirse es una actitud. La actitud es lo que te lleva a la acción. Y en este caso, si nosotros, está en nosotros, decidir si nos rendimos o no. Está en nosotros en sí ser persistentes o simplemente tirar la toalla. Ahora, me gustaría platicarte en los próximos minutos tres cosas que son las que nos hacen que nos rindamos. ¿Qué es lo que nos hace rendirnos? ¿Qué cosas son las que nos hacen rendirnos? Puede haber más, no estoy diciendo que son estas tres y se acabó, pero al menos en mi punto de vista o desde la perspectiva que yo tengo a mi edad, tal vez a mi experiencia, a lo que yo he vivido, a lo que yo he visto, entiendo que estas tres cosas son como el común denominador en las personas que comúnmente se rinden. La primera cosa es la desesperación. Y es que nadie nos gusta esperar. Bueno, a mí no me gusta esperar. Yo soy de los que llenó el tanque para no hacer fila en las gasolineras cuando no hubo gasolina. Yo soy de los que ve la fila larga y digo, ¡ay no, qué flojera! Soy de los que voy a Little Caesar's y ve la filota larga y ya no como pizza mejor. Soy muy desesperado, no me gusta hacer fila. No me gusta esperar. Ahora, yo he tenido que aprender y mejorar eso porque hay veces en las que tienes que esperar, hay veces en las que tienes que tomarte el tiempo de esperar. Pero el detalle es que la desesperación influye mucho en rendirnos. Llega un punto en el que el problema es tan fuerte, en que el estrés es tan fuerte, en que las cosas que estás pasando son tan fuertes y te desesperas. Y ya no continúas. Ahora, ¿qué es lo que nos desespera? Lo primero que nos desespera es aquello que lleva tiempo. Hay muchas cosas que llevan tiempo. De hecho, hoy, justamente hoy, gracias a Dios, pude ya empezar mi trámite para mi título profesional. Yo me gradué hace un año, pero hasta apenas ahorita estoy haciendo mi título profesional. Por decidioso, no porque, no, la verdad. O sea, lo dejé, empecé a dejarlo a largas, largas. Y yo justamente hoy empecé mi trámite de título profesional. Yo llegué bien contento ya, así con el dinero, así de que, y póngame al aguacate también. O sea, sí, llegué bien contento ya pagando, haciéndome formatos. Lo hice todo súper rápido y luego me dice la señorita, ¿sí te dijeron cuánto tiempo se lleva el título? Y yo, sí, sí, sí. Bueno, se tarda entre ocho meses en llegar. Y yo, ay, hijo de eso. Ocho meses. ¿Sabes qué pasa en ocho meses? Ocho meses en llegar, ¿sabe? Para que yo tenga el papel en el que ya me dice licenciado, para yo tener ese papel tengo que esperarme ocho meses. Entonces, a lo que voy es que hay cosas que llevan tiempo. Hay cosas que inevitablemente tenemos que esperar una cantidad de tiempo, si no, simplemente, pues no lo vamos a aprovechar. Ahora, por decirles un ejemplo. Yo tengo una hermana que es, que le gusta el maratón, que le gusta correr, esas cosas que no son de Dios. En la Biblia nunca dice que hagamos ejercicio, así que, no, 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 no. No, no es broma, es broma. No se crean los que hacen ejercicio. Es parte de la interacción. A lo que voy es que mi hermana es muy, le gusta mucho el tema del ejercicio, corre maratones, ya corrió tres maratones. Está bien loca mi hermana, en buen sentido. Y mi hermana, lo interesante es que cuando hizo su primer maratón, pues un maratón son 42 kilómetros. Sí, más o menos, ok, 42 kilómetros. Cuando ella termina el maratón, lo primero que me dice, ah, ya terminé el maratón, me tardé cuatro horas y media. Lo primero que le pregunté fue, ¿qué? ¿Cuatro horas y media? En lugar de pensar que fueron 42 kilómetros, me impresionó más que corrió cuatro horas y media. Siempre estamos fijándonos en el tiempo. Siempre estamos viendo el tiempo. Y nos impacta y nos mueve más el tema del tiempo que en sí el esfuerzo. Porque el esfuerzo de correr 42 kilómetros es el mismo corriendo dos horas, corriendo cuatro horas, corriendo seis horas. Obviamente dependiendo la capacidad física de cada persona y todo eso. Pero al final de cuentas, son 42 kilómetros. Y eso es lo que realmente importa. De hecho, era muy poco probable que ganara mi hermana un maratón con cuatro horas y media. Creo que el récord es dos horas o algo así. Digo, está como al doble. O sea, pero lo que voy a ver es que lo importante siempre es terminar. Pero siempre estamos constantemente yéndonos al tiempo. Les pongo un ejemplo bíblico. Todos sabemos que Jacob tuvo que trabajar 14 años por la mujer que amaba. Trabajó, eran siete, el negocio eran siete, nada más que le quedó mal el suegro. Bueno, no le quedó mal, le hizo una jugada mala ahí. Lo puso bien happy y pues le metió a la que no era. ¿Sale? Y resulta que pues ahora tenía que trabajar otros siete años por Raquel, por la mujer que amaba. Ahora, lo interesante es que nosotros decimos, no, 14 años, es un chorro. Pero nadie se pone a pensar qué fue lo que le puso a trabajar al suegro a Jacob. Yo no creo que lo puso a hacer cositas fáciles. Y en ese entonces no había manera de pues ayudarte. O sea, no había manera de hacer cosas. Hoy existe tecnología y herramientas para poder hacer cosas pues muy, muy, muy padres. Pero en ese entonces para hacer algo era con todo el esfuerzo de un humano. ¿Quién sabe si lo puso a limpiar lo que hacían los animales? ¿Quién sabe si lo, no sé, o sea, imagínense, todo lo que lo puso a hacer? Pero a lo que voy con todo esto es que siempre nos vamos directo a pensar en el tiempo. Y aquello que lleva tiempo nos desespera. Lo segundo es aquello que lleva esfuerzo. Aquello que lleva esfuerzo llega a un punto en el que ya te desespera. Cuando, cuando ya no puedes más, ya no puedes esforzarte más, te desesperas. Cuando ya dijiste, ya hice todo lo humanamente posible por realizar esto, te desesperas. Y todo lo que lleva esfuerzo también es una causa de desesperación. Y lo tercero es aquello que nos limita. Yo de aquí a mi casa hago cinco minutos sin tráfico. Cinco minutos. Bien contados. Pero he hecho, sobre todo los domingos, que se pone bien feo esta calle. ¿Sí? ¿Sí alguien dice amén a eso? Sí. Este. He hecho hasta veinte minutos desde aquí a la iglesia hasta Miguel Alemán. Hasta veinte minutos. Digo, es un buen problema porque eso significa que la iglesia está creciendo, ¿verdad? Pero, pero pues son veinte minutos. Sobre todo cuando, imagínense, nosotros terminamos la reunión a las tres, no nos vamos a las tres, nos vamos como a las tres y media y luego tenemos que regresar a las cinco y media para la siguiente reunión. Entonces es un poquito pesado, ¿no? Pero lo que voy a ver es que, pues me desespero. Y ahí estoy atrás del carro y hasta me dan ganas de pitar, pero digo, no, es que son hermanos de la iglesia, no puedo. y hasta los volteaba y digo, ay, elujer. Y, y sabe, eso, en este caso, en el tráfico, como hay algo que me está limitando, me estoy desesperando. A lo mejor usted ha pasado por la misma situación, a lo mejor ha pasado por esa situación con su jefe de trabajo, con sus maestros, con sus papás, los jóvenes, con sus hijos, los papás, con su esposa, con su esposo. Y sabe, eso que lo limita, lo desespera. Y es frustrante, es demasiado, demasiado frustrante. Ahora tenemos que tener cuidado con la desesperación, porque la desesperación puede ser el inicio de todas las tentaciones. De nuevo, la desesperación puede ser el inicio de la tentación. El diablo, por lo general, trabaja con nuestra desesperación para tentarnos. Y es que cuando nosotros estamos desesperados, hacemos todo por obtener lo que necesitamos. Todo. No levante la mano, pero ¿cuántos hicieron más de cinco horas para obtener gasolina? Las gasolineras de esta semana que hubo desabasto. No levante la mano para no evidenciarlas. Estoy seguro que muchos lo hicieron. No es algo malo, no me entienden, es como que nos está juzgando. No, 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 tranquilos. Lo que quiero decirles es que cuando hay alguna necesidad muy fuerte y hay una desesperación, hacemos de todo por obtenerlo. Y el diablo aprovecha eso. Porque hay cosas que Dios le quiere dar en el tiempo correcto, en el tiempo idóneo. Pero por adelantarse, muchas de esas cosas se convierten en pecado. Siempre he puesto este ejemplo, sobre todo en jóvenes. El sexo no es pecado, pero adelantarse al sexo antes del matrimonio sí es pecado. El diablo juega con la desesperación de los jóvenes por experimentar, por querer saber, incluso hoy en día por querer saber qué es. Y por jugar con esa desesperación terminamos cayendo en pecado. Muchos de los pecados, a Eva, por ejemplo, a Eva lo hizo, imagínense, Dios había hecho al hombre a su imagen y semejanza, a la mujer, por ende, también la había hecho a su imagen y semejanza. Los había hecho tan perfectos, tan únicos, pero por la desesperación de querer ser como Dios, terminaron pecando. Y así me puedo ir con muchos otros pecados, hay muchos otros pecados, no todos son con desesperación, pero la gran mayoría sí. Cuando usted necesita dinero y recurre a tranzas o a robo, de verdad espero que no haya nadie así, pero las personas que recurren al robo por obtener algo rápido, y sabe, debemos de tener mucho cuidado con eso. Les quiero decir algo, espero que no suene herejía, que no suene mal, tómenlo bien, no lo tomen mal, pero siempre, siempre me había caído mal, me había caído muy gordo, no quería decirlo así, pero me había caído muy gordo que me dijeran, los tiempos de Dios son perfectos. La verdad, me caía muy mal, se me hacía como una muletilla de los líderes, como una muletilla de mis papás, como una muletilla de los pastores, como tratar de evadir la realidad, como tratar de quitarte encima. Y sabe, siempre me caía gordo eso, los tiempos de Dios son perfectos. Pero ya después entendí lo que significaba y lo que significa que los tiempos de Dios son perfectos es que Dios no se limita a algo tan cuadrado como el tiempo y que es muy creativo para hacer en mi vida lo que tenga que hacer en el tiempo y en el lugar correcto, incluso hasta con las personas correctas. Eso es que los tiempos de Dios son perfectos. Que Dios es demasiado creativo para decir, sabes que en este momento es cuando ya necesitas o vas a obtener eso que te prometí. Les pongo un ejemplo súper y espero que nadie se ofenda con esto también, pero yo tuve novia hasta los 24 años. Pero hay jóvenes que tienen novia a los 20. Y bien, o sea, no estamos hablando de una inmadurez ni una adelantación, o sea, simplemente hay jóvenes que ya tienen la madurez a los 20 años de tener novia y yo no la tuve hasta los 24. ¿Sabe? en ese momento uno dice, ay, qué mala onda, qué injusto es Dios. Pero yo entiendo que Dios me estuvo preparando todo este tiempo para estar en el tiempo correcto, en el lugar correcto y con la persona correcta. ¡Bien! ¡Bien! Esperar el tiempo de Dios es una protección que te asegura a que incluso las adversidades te van a hacer bien. Eso es esperar el tiempo de Dios. Me gustaría que viéramos Gálatas 6.9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cegaremos, si no, desmayamos. Y dice Lamentaciones 3.25 Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que lo busca. Está bien claro aquí hermanos. Constantemente Dios nos está invitando a esperarlo y eso es la mejor decisión que nosotros podamos tomar. La segunda cosa que hace que nosotros nos rindamos es la desilusión. Y es que la desilusión se da cuando uno pone tanto sus esperanzas en algo o en alguien y termina por no suceder como tú lo esperabas. Y eso causa una desilusión. Todos nos hemos desilusionados desilusionados de algún amigo de alguna persona digo entiendo que algunos hasta de algún familiar. De hecho les soy honesto a veces yo venía aquí a las a las predicaciones y venía y soñaba o sea le hablaba el predicador y me sentía no yo sentía que iba a salir y iba a salir así flotando y haciendo milagros y toda la cosa ¿no? Pero ¿sabe? todo eso me ilusionaba tanto pero cuando llegaba el momento en el que no sucedían las cosas como las esperaba les voy a platicar una vez no la platicé en la primera reunión pero yo batallé mucho por el tema de hablar en lenguas mucho mucho o sea yo creo que por mi pues no sé como que no sé se me hacía algo raro y me acuerdo muy bien que en un seminario profético pues una de las cosas era que tenían que hablar en lenguas y yo no podía hermano no podía no podía y no podía y se lo prometo que cada que salía de una predicación y escuchaba la manifestación del espíritu de Dios y todo el mundo hablando en lenguas yo quería es más hasta escuchaba a los predicadores y hacían hablaban en lenguas y yo hasta la verdad no lo hacía lo hacía de que otra pata otra cosa así de verdad las típicas Rambo saca la bazooka y todo ese tipo de cosas y sabe cuando yo salía de aquí de esos seminarios de esas predicaciones me desilusionaba porque decía entonces que Dios o sea todos si pueden hablar menos yo todos si pueden hacer las cosas así pero yo no entonces que y una vez en un seminario profético justamente en uno de los profetas que a mi se me hacen de los Cliff Bell él justamente decía la importancia de hablar en lenguas y empezó a decirme como o sea empezó a decirnos como a guiarnos en el tema de las lenguas y por fin pude hablar en lenguas por fin y no eran ruidos míos no eran palabras mías realmente era el espíritu de Dios hablando a través de mí y sabe pasa que siempre que venimos a un lugar y creamos una expectativa y esa expectativa no se cumple nos desilusionamos es que abrí mi corazón y una vez yo me desilusioné de Dios y creo que muchos de los que estamos aquí nos hemos desilusionado de Dios porque venimos a la iglesia y nos platican de un Dios de milagros que puede sanar que puede proveer no estoy diciendo que no lo haga si lo hace estoy seguro que lo hace pero a veces en nuestra situación particular no vemos lo que a veces dicen y yo toda mi vida en la iglesia he recibido una cantidad de palabras proféticas y todas me dicen Dios te va a usar grandemente y Dios te va a usar así bien chido bien padre bueno no con esas palabras pero para resumir y me decían así mucho eso de Dios te va a usar y Dios tiene algo muy grande para ti Dios tiene un propósito enorme para ti todas y muchas palabras pero les soy honesto la verdad es que yo tal vez en mi en mi consideración en mi pensamiento en mi forma de ver las cosas no veía que esas palabras proféticas se cumplieran puse en duda puse en duda mi espiritualidad porque incluso a veces cuando predico ustedes ven o sea yo no predico yo predico les decía ahorita mi papá avienta una revelación impresionante de la Biblia yo no soy tan así no 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 se me da y aparte o sea si fundamento todo en la Biblia pero no soy de los que ven tanto a la Biblia me encantaría de verdad se los prometo que me encantaría me encantaría verme más espiritual pero ni mi forma de vestir es espiritual pero bueno lo que voy es que es que me desesperaba mucho porque yo empecé a dudar de mi espiritualidad porque si es que Dios entonces no no soy espiritual y mi forma de a lo mejor de tratar a otras personas es que no soy espiritual y empecé a dudar de mi espiritualidad empecé a dudar de mi cristianismo empecé a dudar de mi personalidad empecé a dudar de mi propósito en Dios y empecé a dudar que realmente Dios me podía usar ¿sabe lo difícil que es desilusionarse de Dios? es un choque emocional terrible y espiritual también pero sentir que el ser que más amas que el ser al quien más admiras que un ser perfecto sentir que no te está cumpliendo es una desilusión terrible y una vez este todo esto yo lo lo viví solo lo viví prácticamente sin contárselo a nadie y y la verdad es que yo intenté encontrar respuestas de parte de Dios y nunca las encontraba porque pues tal vez no buscaba la manera correcta como les decía Dios incluso a mí me habla de una manera muy rara muy muy rara o sea si me habla a través de la Biblia de la oración y todo eso si lo hago hermanos no piensan así como que no el Isaí anda bien rebelde no no es así pero Dios me habla de maneras muy pocos convencionales y una de las maneras en las que me habla es a través de unos juguetitos que se llaman Lego y dice qué herejía va a decir el Isaí ahí les vale la herejía no se creen este me hablo otra vez de estas cositas a mí me encantan estas cosas soy soy niño bueno se dice entre los jóvenes niño rata pero no esta es otra cosa no aplica aquí perdón sí o sea me encantan estas cosas me gustan mucho y me gustaba mucho armar cuando yo tenía la oportunidad de poder armar me gustaba mucho armar cosas y así este la verdad es que estas cosas son carísimas los que tienen papás los que son papás con hijos entre bueno 6 12 años estas cosas son carisisísimas y a mí me gusta mucho ir a cuando abrieron una tienda lego aquí en Monterrey pero cuando no estaba en Monterrey me gustaba ir a visitar las tiendas de lego en Estados Unidos y me emocionaba mucho porque imagínense todo lo que se puede crear con un lego o sea y mire ese estadio es un estadio de fútbol real pero lo hicieron a escala con puros legos imagínense ese coliseo romano esa cosa rara que se ve aquí es como una ciudad está hecho de legos es como una pintura pero como en tres dimensiones y ese es un dragón este o sea así que está en el agua o sea imagínense la dimensión ahí está el barco para que se tome la dimensión de cuánto mide el dragóncito ese y está hecho de puros legos claro que me encanta y me gustaría hacerlo pero sí sé que sería mucho dinero y es una cosa impresionante de todo de tiempo también y todo pero una vez yo estaba con mis primitas mis primitos ellos estaban jugando con legos estaban ahí armando su kit la cosa que le vendieron estaban armándolo y agarré una pieza y empecé a ver oye esta cosa no tiene como que mucho chiste o sea claro si tiene un diseño especial si tiene un diseño industrial especial para que las cosas se ensamblen y tiene una calidad probada porque es un juguete probado con un control de calidad ya internacionalmente es muy reconocido pero en sí es puro plástico esta cosa en sí sola no te sirve de nada o sea si yo quisiera armar algo con esto creo que no me alcanza para el dragón ni de chiste y en eso yo sentí que Dios bueno Dios me habló y le pregunté a Dios como que por qué o sea vaya no sé empecé a tener una revolución de pensamientos pero sentí muy claramente que Dios me dijo dice ahí ¿qué es lo que hace valioso a este lego? y yo pues pues tal vez la marca tal vez la manera en la que lo fabrican y luego me dice ¿seguro? y yo pues sí o sea ¿qué más haría valioso un pedazo de plástico? ¿qué más haría valioso algo como esto? y me dice realmente lo valioso de estos pedacitos es lo que puedes construir con ellos y lo valioso o lo que realmente vale o lo que ellos venden es la oportunidad de crear algo como eso y me dijo tú eres este lego con un diseño especial con un diseño muy específico tal vez con una función muy específica pero por sí solo no 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 eres nadie no eres nada pero en las manos de la persona correcta puede llegar a ser algo tan impresionante como eso usted y yo somos como estos legos con un buen diseño con una calidad probada porque nos hizo Dios pero por sí solos no somos nadie pero en las manos de Dios podemos hacer algo impresionante dicen Juan 16-33 les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas pero anímense porque yo he vencido al mundo dice Isaías 43-15-19 escuche bien lo que dice aquí yo soy el Señor tu Santo el Creador y Rey de Israel yo soy el Señor que abro un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos y los sumergí debajo de las olas y se ahogaron su vida se apagó como mecha humeante pero olvida todo eso no es nada comparado con lo que voy a hacer pues estoy a punto de hacer algo nuevo mira ya he comenzado no lo ves haré un camino a través del desierto crearé ríos en la tierra árida y val y valdía usted puede tomarse esa promesa de Dios lo que Dios le está diciendo si abrí el mar digo que no es cualquier cosa si este cerré la boca de unos leones para que no se comieran a Daniel si David mató a un gigante con una piedra si este si hubo milagros ahí hubo cosas que hice pero te está diciendo no es nada comparado con lo que voy a hacer y si usted se apropia de esta promesa déjeme decirle que eso que Dios ya hizo no es nada comparado con lo que Dios va a hacer en su vida con el milagro que Dios le va a dar la tercera cosa que nos hace rendirnos es el cansancio ¿cuántos de los que están aquí después de un día duro de trabajo de escuela tal vez o de escuela y trabajo ¿cuántos están cansados? yo estoy cansado la verdad ya estoy a punto de ya que me voy a dormir bueno cenar y dormir porque pero sucede ¿no? que estamos siempre nos es normal cansarse después de de hacer algo después de de poner tu energía de poner tu tu capacidad tu fuerza en algo pues es normal cansarse pero espiritualmente también nosotros nos podemos cansar y de hecho el cansancio espiritual puede llegar a trascender incluso hasta en nuestras emociones y también en nuestro cuerpo físico por ejemplo los domingos los domingos pues es un día pesado de trabajo este pero espiritualmente el peso es muy fuerte y y terminas el triple cansado porque porque es fuerte y a lo que voy con todo esto es que yo creo que muchos de los que estamos aquí estamos cansados espiritualmente me incluyo porque a lo mejor también pudiera pudo haber estado en algún momento y sabe cansarse espiritualmente pues es como decía ahorita pues ya te cansaste de esperar ya te cansaste de que te dijeran tantas promesas y que ninguna se cumpliera y ya te cansaste simplemente y ese cansancio te ha llevado a tomar ciertas decisiones que incluso hasta has dejado de venir a la iglesia incluso hasta has caído en algunos pecados o en algún pecado incluso has hecho cosas terribles contra otras personas todo por ese cansancio espiritual y es bien importante que resaltemos el cansancio como algo que que se da porque estamos en una lucha constante espiritual ahorita podemos estar bien tranquilos así bien a gusto serios sentados y sin hacer nada pero espiritualmente hay una guerra y mire no podemos evadir el tema de la guerra espiritual no podemos evadirla porque cuando nosotros nos pronunciamos incluso en contra de algo espiritualmente algo sucede que se nos vienen encima muchas otras personas que están a favor de algo y sabe esa guerra no la podemos evadir tenemos una ventaja y es que Dios está de nuestro lado o sea ya la ganamos pero que pasa que a veces nuestra espiritualidad no se la confiamos a Dios se la confiamos a otras cosas se la confiamos a otras circunstancias y ahí es donde está el problema porque el único que nos puede ayudar a ganar esta guerra espiritual es Dios es el Espíritu Santo y necesitamos buscarlo constantemente ahora quiero platicarles una anécdota que tuve tuve la oportunidad de ir a la ciudad de Cúcuta en Colombia lo particular de esta ciudad de Cúcuta es que es frontera con Venezuela y ahorita están pasando una situación muy difícil porque los venezolanos están saliendo de su país y la vía más fuerte por la que están cruzando los venezolanos es a través de Cúcuta es como uno de los puentes internacionales más importantes entre Colombia y Venezuela ahora tuve la oportunidad de ir y yo quise ver pues qué es lo que estaba sucediendo porque había escuchado había visto en redes sociales que están sucediendo cosas difíciles y quise verlo con mis propios ojos pues para tomarme yo un criterio personal y cuando me impresionó tanto que desde el puente o sea desde el puente internacional hasta algunas avenidas ahí cercanas hay gente caminando caminando con sus familias caminando huyendo de una situación difícil en su país hay gente que de verdad hasta me da mucha tristeza me tocó ver en la noche a un señor con su esposa y su bebé 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 recién nacido donde el señor estaban así sentados como en trenecito el señor estaba atrás la esposa dormida recargada en él y el bebé dormido recargado en ella y el señor con la mano hacia arriba esperando a que alguien le diera un rayo y es algo bien desgarrador verlo vivirlo es demasiado desgarrador y tuve la oportunidad de ir también a un refugio hay muchas personas que han tenido la bendición de poder hacer refugios para ellos donde les dan pues pueden bañarse les dan comida les dan un lugar donde puedan dormir este techado y bueno o sea es un lugar donde ellos los venezolanos pueden llegar ahí a refugiarse un ratito fuimos a este refugio lo interesante de este refugio bueno lo que yo esperaba al momento de llegar al refugio era pues escuchar muchas historias trágicas yo la verdad esperaba que ellos nos iban a contar un chorro de cosas difíciles y se entiende porque es lo que están pasando pero yo esperaba eso pero cuando llegué me sorprendió que nunca vi un rostro desencajado nunca vi un rostro desilusionado y lo que más me impresionó es que estas personas no nos pedían nada no nos pedían dinero no nos pedían nada lo único que querían era platicar platicar con nosotros y yo yo soy una persona muy penosa yo no soy de los que se acercan contigo a platicar porque batallo batallo mucho para eso y pues yo estaba buscando cómo hacerle a ver para poder platicar con ellos porque pues ¿qué les digo? por lo general siempre hago preguntas demasiado obvias o tontas a veces entonces pues mi estrategia fue sentarme al lado de alguien y pues a ver si sacaba plática entonces fue lo que hice me senté al lado de un venezolano de un hombre que tenía algo particular tenía una gorra rosa 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 por eso como que me llamó la atención y aparte también tenía una biblia entonces dije pues a ver a ver qué sale entonces ya me senté ahí así como que ahora te toca y ahí se me parte y él me dice oye ¿de dónde son ustedes? íbamos varios yo le dije no pues somos de México somos de una ciudad que se llama Monterrey y venimos aquí a hacer unas cosas y quisimos pasar a visitarlos y lo me dijo ah muy bien ahí le va la primera pregunta tonta que dice ¿y tú de dónde eres? pérdese tengo una razón o sea yo quería preguntarle la ciudad pero bueno o sea salió mal y luego me dice no pues soy soy de Venezuela y mi hijo de la ciudad y todo le dije ah ¿por qué te saliste? pregunta dos tonta o sea pues obviamente la razón ya la sabemos pero bueno también tenía una buena intención la idea es que me platicara pues ¿qué es lo que está buscando? y ya me dijo no pues es que mis hijos este van a entrar a la escuela y no tienen útiles no tenemos que comer y pues vaya me salí a buscar la oportunidad de poder mandar dinero a mi casa y dije ah y luego entre toda la plática este yo le pregunté oye ¿eres cristiano? y me dice sí sí soy cristiano este de hecho Dios ha hecho muchos milagros en mi vida fíjese lo que me dijo muchos milagros en mi vida y yo ah pues no pues está bien y luego me dice llevo 10 horas caminando mis pies me están doliendo y venía caminando hacia acá y mis pies me estaban doliendo bastante ya llevaba 10 horas caminando y mis pies estaban así con un dolor impresionante y yo le empecé a pedir a Dios Dios mándame a alguien que me dé ride y nadie y pasaba un carro y yo dios por favor que se pare para que me dé un ride y no se paraba el señor cansado tenía que subir una colina para poder llegar al refugio y dice que lo que él empezó a hacer fue empezar a cantar alabanzas y empezar a cantar adoración dice yo lo único que pude hacer es eso cantar y empecé a alabar a Dios y empecé a alabar a Dios y de repente alguien se paró y me dijo oye ¿quieres un aventón? bueno, quisiste así pero ya se hizo de otra manera ¿quieres que te demos un ride? y él sí y le dio un ride hasta el refugio y dice no sabes cuánto me alivianó hubiera tenido que caminar otras dos horas pero llegué aquí en 20 minutos y no sabes cómo estoy agradecido con Dios por eso yo me quedé así frío como usted está ahorita digo yo nunca he caminado 12 horas o 10 horas pero me imagino que he de ser cansado me imagino que va a decir difícil y este hombre en lugar de quejarse estaba contándome el milagro que Dios había hecho en su vida cuando estamos cansados decimos cosas que incluso hasta de las que nos arrepentimos después y este hombre no este hombre lo único que pudo decir fue gracias a Dios por lo que está pasando yo le pregunto cuando usted está cansado ¿qué es lo primero que ve? porque si usted lo que está viendo lo primero que ve es su problema entonces su cansancio va a ser mayor pero si usted pone la mirada en esos pequeños milagros que Dios hace en su vida créeme que la fortaleza espiritual va a ser mayor que su fortaleza física es lo que pasó en este hombre y sabe que todavía fue lo más impresionante que me dijo a lo que pregunté oye ¿a dónde vas a dónde te quieres estacionar? me dijo no quiero ir a Perú todavía me quedan siete días de caminar y estoy tan expectante de lo que Dios va a hacer conmigo cuando llegue allá siete días por doce horas está difícil a veces nosotros nos cansamos por menos porque este señor nada más tenía un cansancio físico ¿estamos de acuerdo? este señor tenía un cansancio emocional este señor tal vez hasta tenía un cansancio espiritual también o sea imagínese orar, orar, orar y que no sucedan las cosas como estás esperándolo pero él decidió mejor enfocarse en Dios y cuando se enfocó en Dios su fortaleza espiritual pudo más que su fortaleza física y yo creo que todos nosotros debemos de hacer eso creo que todos nosotros debemos de aprender de él todos nosotros debemos de poner siempre nuestra mirada en Dios y en lugar de quejarnos en lugar de rezongar mejor cantemosle a Dios mejor agradezcamosle a Dios adoremos a Dios creo que eso nos va a hacer continuar con todo todo lo que Dios tiene preparado para usted dice 2 Corintios 4 16 al 18 por tanto no desmayemos no desmayamos antes aunque aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día porque esta leve tribulación momentánea produce nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas y dice Isaías 40 30-31 hasta los jóvenes se debilitan y se cansan los hombres jóvenes caen exhaustos en cambio los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas volarán alto como con alas de águila correrán y no se cansarán caminarán y no desmayarán ahora yo quiero yo quiero preguntarle ¿es malo querer rendirse? no sentir rendirse o sea llegar a ese punto no es malo de hecho Jesús llegó a ese punto imagínese la escena donde Jesús va al monte con sus discípulos y cuando está en el monte le hace una oración muy sincera a Dios y le dice Dios si se puede que pase de mí esta copa ahí me habla de que Dios de que Jesús estaba cansado es más hasta en el mismo versículo en el mismo capítulo ahí Mateo viene y dice Jesús estaba emocionalmente cansado exhausto le dice si se puede y si es tu voluntad que pase de mí esta copa ¿sabe qué es lo más interesante? que no se lo dijo una vez se lo volvió a decir otra vez dice que regresó vio a sus discípulos dormidos les dijo no sé qué tantas cosas y luego se regresó y le volvió a decir Dios si es tu voluntad que pase de mí esta copa volvió a regresar y se volvió a ir al monte ya no dice la Biblia que fue lo que dijo pero yo supongo que le dijo lo mismo es una suposición mía eso me habla de que Jesús en su condición humana se quería rendir pero qué bueno que no lo hizo porque gracias a lo que hizo Jesús gracias a la que que tomó la decisión correcta a que no la desesperación no le ganó la desilusión no le ganó el cansancio no le ganó y decidió seguir con la voluntad de Dios que era morir por nosotros sin esa decisión nosotros no estuviéramos aquí así de trascendente puede ser su decisión porque a lo mejor usted como padre si usted se cansa en su vida espiritual piensa en sus hijos o jóvenes si ustedes se encansan espiritualmente piensen en sus futuras generaciones piensen en su generación actual piensen en lo que está sucediendo alrededor en lo que está sucediendo en nuestra sociedad piensen que ustedes pueden ser un factor importante de cambios más son un factor importante de cambio es cuestión de que nosotros decidamos hacer lo que tengamos que ser les platicaba que yo estaba en este momento en este momento muy tenso donde ya no ya no podía ya no podía ya no podía les quiero aclarar una cosa hermanos yo soy muy dramático muy dramático muy soy muy dramático así cuando yo estoy hablando con Dios o así o cuando estoy platicando con alguien así muy personalmente soy muy dramático y una vez que ya no podía estaba súper cansado estaba súper exhausto estaba desesperado me sentía fatal me sentía mal muy mal muy mal empecé a cuestionarle a Dios Dios ¿qué te pasa? Dios ¿por qué haces esto? ¿por qué si te sirvo? ¿por qué? todo ese tipo de cosas que a veces uno dice ¿por qué si esto? ¿por qué si te obedezco? ¿por qué si ya decidí dejar mis sueños para poder continuar con tus sueños? ¿por qué? ¿por qué Dios? ¿por qué me haces sentir así? ya no te pido que hagas así como que la gran cosa conmigo pero al menos que no me sienta mal por lo que estoy haciendo al menos que me sienta satisfecho con lo que estoy haciendo y en ese momento así dramático por eso le digo que soy bien dramático vi en el baño que había una toalla y fui por ella y yo bien seguro amenazando a Dios ¿sabes qué Dios? renuncio no se volen hermanos si da vergüenza dije ¿sabes qué Dios? renuncio voy a tirar esta toalla y cuando la tire significa que ya no te voy a servir picudales ahí le dije voy a ir con mi papá y le voy a decir ¿sabes qué? renuncio a la iglesia renuncio al trabajo renuncio ya no puedo ya no puedo Dios y en eso sentí así muy claramente que me dijo Dios ándale tírala y así como que Dios o sea en el cliché cristiano no era así o sea se supone que tú me debías de decir como que no tranquilo hijo y así abrazarme bien padre pero no o sea así ándale tírala y yo ¿seguro? soy muy bueno para las cámaras y cosas de esas te puedo ayudar ahí Dios tírala ándale y dije bueno y la tiré imagínense la escena bien dramática cámara lenta y toda la cosa la tiré claro en ese momento yo estaba muy enojado estaba muy frustrado estaba llorando estaba tenso y todavía me puse más tenso y más triste porque le dije Dios ¿por qué permitiste que lo hiciera? ¿por qué? ¿no se supone que las cosas deben ser así? Dios ¿por qué no me animaste a seguir? y en ese momento me dijo oye ¿te acuerdas de Job? yo sí sí el que tenía todo y ya no tenía nada me dijo no lee bien la historia de Job me eché todo el libro de Job y hay una conversación bien tensa entre Job y Dios donde Job incluso hasta duda de la existencia de Dios un hombre temeroso de Dios un hombre que era intachable y por perderlo todo se atrevió a ofender a Dios y una conversación muy honesta de Job muy honesta pero muy muy ofensiva y yo sentí que Dios me dijo ¿sabes? Job tiró la toalla él se rindió lo perdió todo y se rindió me dice ¿pero sabes qué fue lo que hizo Job bien? fue reconocer que había cometido un error lo que hizo Job fue a volver a recoger la toalla y continuar con el propósito que yo tenía para él y ¿sabes qué fue lo que pasó? que Job recibió siete veces más de lo que él había perdido y me dijo Isaí no pasa nada si tiras la toalla pero es de valientes reconocer y recogerla y continuar con el propósito que tengo para ti yo sé que hay personas que ya se rindieron aquí hay personas que ya decidieron rendirse es más que hasta antes de venir ya te habías rendido ya no sabías qué hacer para obtener ese milagro ya no sabías qué hacer con tus hijos ya no sabías qué hacer con tus papás ya no sabías qué hacer con tu esposa con tu esposo ya no sabías qué hacer te rendiste pero en este momento Dios te está dando la oportunidad de volver a recoger la toalla ¿sabe? los que ya los que no se han rendido ahí quédense porque si es bien vergonzoso hacer ese drama pero pero los que ya tiraron la toalla pueden reponerse y los que están hacia punto de tirarla reconsiderenlo porque Dios Dios quiere lo mejor para usted y las cosas buenas llevan tiempo las profecías de Dios no son ilusiones son una realidad futura y el cansancio solo basta para que vayas con aquel que te puede reponer las fuerzas para poder continuar con el propósito que Dios te ha dado ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.